Hola amigas y amigos de Atravete a coser, hoy vamos a realizar este alfiletero gatito. Está al lado de los utensilios de costura. Ahora los materiales. Bueno, vamos a coserlo todo alrededor y dejamos la abertura por aquí. Igual esto. Esto lo cosemos todo y obviamente por aquí la abertura. Ahora a coserlo. Bueno, ya lo cosí todo alrededor y aquí abajo le hice lo que siempre le hago para que separe el gatito. 3 centímetros. Eso todo lo van a tener en el patrón todo especificado. Entonces le damos la vuelta y las orejitas, porque no van rellenas, le pasamos la costura por ahí. No dejé, las orejitas las dejé sin rellenar. Le ponemos un poquito de arroz o arena o lo que ustedes quieran, piedrecitas. Para que pesa un poquito, ¿ves? Porque así no se nos va de lado, no se nos cae y pesa. Porque le ponemos los alfileres, porque es nuestro alfiletero. Y ya. Ahora le ponemos, lo terminamos con algodón. Pero fíjense que le cosí aquí las orejas. ¿Ok? Entonces lo terminamos de rellenar todo con el algodón. Ya lo rellené. Por aquí le puse el arroz o la piedra, lo que ustedes le quieran poner. Le eché todo el relleno, rellené la cola. Ahora lo voy a pegar con silicón, la colita aquí. La pueden coser también, pero si la pueden pegar con silicón, la pueden pegar. Y le ponemos el lacito. Entonces ahora voy a buscar la pistola para pegarla. Vamos a pegar. Ponemos un poquito de silicón aquí. Y le pegamos la colita. Y le ponemos el lacito. La carita ya está pintadita. Marcado para pintar. No está pintado. Está marcado para pintar. Le voy a marcar los ojos también para que la que se lo quiera pintar ya tiene el ojo marcado. Más adelante les voy a enseñar unos videos cortos donde enseñamos a pintar. Pero muy práctico. No va a ser difícil. Le ponemos los hilos. Le ponemos un trocito de la cintita. Y la tijerita. Ya está listo. Ya están listos los gatitos. Falta pintar en los ojos que después se lo hago. Bueno, amigas y amigos, ya están los gatitos listos para ponernos a coser con nuestros alfileteros. Atrévanse a coser con nosotras aquí en Testigo Olmenar. Hasta luego. Salud. Gracias.